Desde hace décadas la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado con MAPA realiza trabajos de mantenimiento preventivo en las 74 estaciones de bombeo de agua potable a fin de evitar daños cuantiosos que se reflejen en la suspensión de servicio. La encargada del área de mantenimientos preventivos en las estaciones de bombeo, Erika Margarita Aguirre González, aseguró que el incremento de la población ocasiona que los trabajos se intensifiquen, pues es necesario llevar el vital líquido a zonas que antes no existían. Reynosa es, la topografía es plana, entonces la mayoría de, como llevamos nosotros el agua, las líneas de conducción es a través de bombeo, entonces en Reynosa tenemos muchas estaciones de bombeo, el alma de esas estaciones son los motores y las bombas de los equipos que son los que hacen posible que el agua llegue a las casas y a los hogares de los usuarios. Hacemos reparaciones, a veces también lo que pasa es que estamos haciendo algunos trabajos de mantenimiento o nos falta algún equipo que esté en reparación de los equipos y eso repercute en la presión que llega a los hogares. Hacer un mantenimiento preventivo robusto lo que traduce es ahorro de costos, paros imprevistos, ahorro de energía, hay muchos beneficios de tener un programa de mantenimiento adecuado en las estaciones de bombeo es primordial. Sin dar a conocer costos, Aguirre González manifestó que para la Comapa el mantenimiento permite un ahorro en gastos de hasta el 20% y es que de lo contrario la inversión podría ser millonaria que tendría que verse reflejado en el incremento de costos al llevar el agua a los usuarios. Es muy variable porque los equipos que manejamos nosotros, unos son equipos más pequeños y muy grandes, no te puedo dar un costo, pero por ejemplo un mantenimiento preventivo te puede salir en un 20% o 10% menos que una reparación mayor, un mantenimiento correctivo. Dijo que el mantenimiento de los equipos electromecánicos es con la finalidad de tener en óptimas condiciones los motores y bombas en cada una de las estaciones de bombeo. Además, le permite un ahorro de energía, pero sobre todo sin impactar a los usuarios. Por último, hizo un llamado a la ciudadanía para que haga un uso racional del recurso a fin de que el vital líquido no escasee en un futuro. Con imágenes de Aldo Romualdo, informó para La Voz, Rafael Martínez. La Voz, Rafael Martínez.